Que vive el amor Y las cosas lindas que tiene la vida Está cantando La princesita del Cusco Cristina Con el arpa De Víctor y Nostrosa ¿Por qué lo quiero tanto? ¿Por qué? Ay, ese amor que no me quiere ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? No lo comprendo No entiendes ¿Por qué será? ¿Por qué será? No lo comprendo ¿Por qué será el amor de un imposible detalle? A veces Donde manda el corazón no manda la razón El amor es ciego Pero es más bonito Yo no sé qué voy a hacer ya Con este corazón Con este corazón que no entiende Tonto corazón Basta ya no sufra Basta ya corazón Ya no sufras más Basta ya corazón Basta ya corazón Ya no sufra Ya no sufra Ya no sufra Ya no sufra Por ese amor imposible Por ese amor que no merece ¡Chaco! 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 Nos vamos a Purima Eso sí A Banca y Atahuayla Chalhuanca